King Records ¿Qué hay baby? ¿Cómo vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero Ya estoy super tomado y lo que quiero Es comerte a ti y no es por nada Si me sigues mirando así me van a envisar Vente conmigo, sé que te va a gustar Y dale tres patas que vamos a bellaquear Terminamos en el S, E, E, G, O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirop Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Y terminamos en el S, E, E, G, O Tú sin pijama, Flow F, E, G Tú sí que me sabes prender como prendo este bron Mamando tiene el MVP Pero te le peto flow, yo el MVP Y me enchulo ese ascendito paisa Cuando te veo siento un efecto que solo tú me lo causas Nos vemos y eso es toda la noche dando sin pausa Nos matamos siempre como el real y el balsa Cuando estamos en el S, E, G, O El siro de tu boca es más dulce que el de la French Cuando te vi desnuda me quedé en shock Baby ese booty en vivo parece Photoshop Vamos pa' la playa atrás de las gafas de sol Que yo quiero darte rico como esa noche en New York A ti te gusta como te hago el amor A mí me encanta verte sin ropa interior Vigo la zona acelerado admirando tu flow Cuando yo te vi en cuatro dije wow Suena el KR, suena el dembow Y yo te lo voy a meter baby después del show Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la no, jamás que el licor Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la no, jamás que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca Y como te pones a bailar, más quitándote la ropa Chorís me tienes viciado, a chuparte toda A besarte toda Mi mamá, mi, mi, si supiera la noche de bellaquera Yo pensando en ti, yo no quiero estar afuera Y no quiero estar en tu lista de espera Tú lo sabes que de la mía eres la primera, ma Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la no, jamás que el licor Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la no, jamás que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Tra, tra Si me tiras no puedo decir no Brian Mayer, Millo Can, el minor Si me tiras no puedo decir no Dímelo K.R, King Récord No hay competencia, baby Ajá Pero dime Neoski Yeah, yeah K.R, Brian Mayer Bof Neoski, decime El Día El Día Lo Tu Tu Tu